Saludos En el transcurso de esta semana se dio a conocer la decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA sobre la suspensión por 90 días del señor Osiris Guzmán, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol La suspensión tuvo que ver con el uso inadecuado de una de las instalaciones icónicas del fútbol dominicano que es el proyecto Gol radicado en San Cristóbal La justificación del señor Guzmán fue que en la República Dominicana, en San Cristóbal específicamente no existe un albergue, una instalación que pueda albergar actividades de diversas índoles en este caso fue de índole política Sin embargo, este tipo de casos, desgraciadamente es muy frecuente en nuestro país Muchas federaciones se tratan, tratan todo lo que tiene que ver con los recursos destinados al deporte como si fueran de su propio peculio Poca transparencia en el ámbito administrativo, en el ejercicio de todo lo que tiene que ver con las federaciones es nuestro diario vivir Muchos son los ejemplos, muchas son las causas Entonces, esto debe llamarnos a la reflexión Los fines de que entendamos, que entiendan las federaciones, entiendan los federados que estamos hablando de dinero del Estado Dinero que en ocasiones viene por vías de organizaciones internacionales para mejorar un deporte determinado Y es ese mismo desorden el que ha permitido que durante años hayan caciques dentro de las federaciones Y también hay muchos ejemplos de ello En consecuencia, hasta tanto no pongamos orden en todo lo que tiene que ver con la organización administrativa de los federados Con la organización financiera de las federaciones No podemos aspirar a tener mejores condiciones en el ámbito deportivo en sentido general Esta no es una opinión destinada a nadie en particular Sino al sistema en sentido general Mientras más transparentes somos Con el poco dinero o mucho que manejan las federaciones Tendremos más credibilidad Vendrán más patrocinios Y eso se debe traducir en una mejora De las condiciones en sí de nuestros deportes Y de nuestros deportistas Bye, bye